Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque me cuidas, porque cuidas a mis padres y a mi hermana. Gracias porque me das fuerza, salud y razón para vivir. Te ruego por la recuperación de mis pacientes y porque muchos de ellos acepten tu mensaje. Amado Dios, bendice mi hogar y en especial nuestra situación financiera. Sé que tu amor nos cubre y no nos dejarás. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Orar acerca nuestros corazones a Jesús y nos prepara para hacer su voluntad. Por eso, este 23 de febrero al 4 de marzo participa de los 10 días de oración y las 10 horas de ayuno.